¿Ya? Cortinas púrpuras. Ah, qué raro esto, ¿a qué se deberá esto? Hoy día en Lengua y Literatura vamos a hablar, ¿Cierto? De cine, pero específicamente de crítica de cine. Clase para el cuarto medio A, 2021. Clase número 33 del jueves 17 de noviembre, día en el que estamos hoy. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hablar de crítica de cine? Vamos a hablar, ¿Cierto? De lo que significa la crítica de cine. ¿Cuál es el alcance que tiene? Aquí yo hice una corrección porque el propósito de esta clase era que ustedes produjeran una crítica de cine. Y yo ya había lanzado una tarea, ¿Cierto? A propósito de la recomendación con amor. Que tenía justamente que ver con esta idea de recomendar algo. Específicamente a partir de una visión crítica de ese algo. Y dentro del algo, ¿Cierto? Que ustedes tenían que recomendar. Estaban, ¿Cierto? Consideradas tanto las series como las películas. Puede ser serie, película. Hay una cantidad increíble, ¿Cierto? De material o, digamos, de producto literario que no es necesariamente la literatura. ¿Ya? Que también puede haber sido. Y de hecho también recibí recomendaciones de eso. Así que lo que vamos a hacer hoy día es ver y evaluar el contenido de una crítica de cine como un texto, ¿Cierto? Que nos sirve de referente. No solamente un referente para poder hacer nosotros crítica de cine, sino también como referente para poder ir, decidir, ¿Cierto? Qué película ir a ver el fin de semana, por ejemplo. O cuando sea el tiempo de ir a ver una película. Si no se sienten seguros todavía. El propósito entonces es evaluar una crítica de cine, no producirla. Evaluar la crítica de cine utilizando recursos lingüísticos o no lingüísticos. Para, entendiendo, ¿Cierto? Que la crítica de cine lo que hace es una persuasión a nosotros como receptores. Respecto, ¿Cierto? De la visión que hace el crítico. De su postura con respecto al producto cultural que es la película, la serie. ¿Ya? Dependiendo, porque el crítico de cine también ahora se ha especializado en series de televisión. Porque es básicamente el formato o las películas de, no necesariamente el cine, sino las que están dando en las diferentes plataformas de streaming, ¿Cierto? O televisión, la televisión del momento. ¿Ok? Los objetivos son dos. Aquí está el objetivo fundamental o objetivo de aprendizaje número 5. Incluye el número 6. El número 5 que tiene que ver con la producción de textos orales. Pero esto como nosotros ya lo hicimos en la recomendación con humor. Ahí está, ¿Cierto? Recogido. Por si acaso, porque no nos digan, ay, pero ¿Cómo? No hicimos esto, ¿Cierto? Si lo hicimos, pero lo hicimos de manera sucinta. ¿Ya? Y el número 6 que tiene que ver con el uso, el análisis, ¿Cierto? De los usos discursivos lingüísticos y no lingüísticos. O sea, la imagen, el sonido, los gestos. Todo lo que implique, ¿Cierto? Como en este caso el emisor, el crítico, se posiciona frente, ¿Cierto? Al objeto, al producto cultural que sería lo que está criticando. La película o la serie o la película por el formato que sea, ¿Cierto? Recogido. ¿Vale? Ya, antes de partir, entonces, aquí vamos a ver un corto video, un dedito chiquito, ¿Cierto? Que tiene un par de minutillos, que tiene que ver esencialmente con esta, es como una crítica a la crítica, ¿Ya? A propósito de la pregunta que está aquí abajito, ¿Cierto? ¿Es la crítica de si es un instrumento infalible de medición? O sea, ¿Puede el crítico equivocarse en su crítica? ¿O no? ¿O el crítico es infalible? ¿Por qué? Porque estudió para eso, entonces está preparado y sabe de lo que está hablando. O sea, es una pregunta que es un poco capciosa, porque se entiende que el crítico es un ser humano, tanto como usted o como yo, ¿Cierto? Por lo tanto, su apreciación con respecto a la película va a estar influenciada por ese factor humano, ¿Ya? Que involucra, ¿Cierto? También, a su vez, toda su preparación, sus gustos, su experiencia, etcétera, etcétera. Todo eso podría perfectamente traer consigo que su crítica sea no muy buena con la película que esté haciendo la crítica. Vale, vale la redundancia. Voy a poner pausa en la pregunta que ha respondido, ¿Cierto? Los críticos se equivocan, se equivocan a veces rotundamente. Y el video, ¿Cierto? Da cuenta de eso. Justamente las tres películas que se rescatan, ¿Cierto? De la crítica perversa. Hay una página que se llama Rotten Tomatoes, así, tal cual. Rotten Tomatoes, ¿Cierto? Que hace crítica despiadada de las películas. De hecho, la última que echaron al saco fue Eternals. Y la encontraron como muy mala. Le dieron como un par de tomates podridos, ¿Cierto? Como una crítica a propósito, ¿Cierto? De todo lo malo que podría tener una película. Y no rescatando todo lo bueno, ¿Cierto? Entonces, ven el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. En este caso, la historia de Eternals entiende que es dentro del universo Marvel y todo el cuento. Entonces, ellos como que van siguiendo la trama y van evaluando esta película. En particular, con las otras que ya existen del universo Marvel. Y qué sé yo, ¿Ya? La crítica del cine tiene ciertas características que son efectivamente basadas en una evaluación estética de un producto, ¿Cierto? Que es en este caso el cine, un producto cultural. Se presenta de una manera organizada. Eso lo vamos a ver a continuación. Y dentro de las consideraciones relevantes que tiene que tener al momento de realizar la crítica. Como texto, ¿Cierto? Están, evidentemente, primero que todo, el objeto del que se está haciendo la crítica. De cual, ¿Cierto? El crítico, valga la redundancia, voy a repetir todas las palabras aquí. Tiene que ver. O sea, tiene que ver, y no solamente una vez. Un par de veces para poder estar seguro, 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 ¿Cierto? De lo que está comentando, criticando. Ahora, también tiene que tener en consideración, evidentemente, ¿Cierto? Al público al que va a dirigir a la crítica. De repente, un poco para ganarse la amistad. Y a veces, algunos críticos, como, no sé, en su tiempo, Italo Pasoloka lo hizo, ¿Cierto? Era como un poco poner malas notas, malas calificaciones a las películas. Para poder tener pantalla. O sea, es decir, el tipo es un crítico duro. Es un crítico, ¿Cierto? Que no deja pasar una. Y seguramente él esperaba que todas las películas tuvieran un corte como más artístico. Más profundo, quizás. Y no entiende que el cine como tal es una industria de entretenimiento. Y que su función es entretener. Es como apagar un poco el cerebro. Como dicen, va a haber un video, ¿Cierto? Más adelante, apagar un poquito el cerebro. Y disfrutar de la película. Disfrutar de la historia que te están contando. Más allá de que la historia fuera o no. Algo... Algo fantástico. O lo que sea. O no creíble. O incoherente, ¿Cierto? En su lineamiento. ¿Cuál es el propósito comunicativo que se busca conseguir en una crítica? A propósito, porque aquí están las preguntas en torno a la idea de producir una crítica. Pero véanlo en el sentido de lo que nosotros esperamos cuando leemos una crítica. En ese sentido, ¿Cierto? Lo que nosotros esperamos de una crítica es que haya una interacción de parte del crítico, como lo dice el video, ¿Cierto? De una interacción intermedia entre la película, el producto, ¿Cierto? Y nosotros, los espectadores. O sea, que el crítico nos aproxime a propósito del criterio que pueda tener. Y que nosotros, de repente, decidimos, ¿Cierto? Que hay algunos críticos que nos van a representar. Quizás por la edad que tiene el crítico. Por algún sesgo, ¿Cierto? En un aspecto particular, hablando, ¿Cierto? Dice llanamente, de repente, cuando hablamos de críticos nos referimos no solamente a las personas que están ahí haciendo esta pega como periodistas, ¿Cierto? O como cineasta también, como vamos a ver en el ejemplo. Sino también las personas que han ido a ver una película y que de repente uno le pregunta, oye, ¿Cómo queda la película? Para ir a verla yo, ¿Cachai? O sea, como, y espera de esa persona una crítica que esté a la altura, ¿Cierto? De la persona tal como nosotros la conocemos. O sea, no es lo mismo preguntarle a un amigo que preguntarle, por ejemplo, a alguien que sepa un poco más de cine. En relación, por ejemplo, a la película que uno queda preguntarle. Por ejemplo. Pasa. A mí me pasó, ¿Cierto? Con amigos que son, yo sé, uno tiene como un perfil de ese amigo, de qué cosas le gustan y todo. Que han ido a ver películas que uno quiere ir a ver. Y uno como con eso se va aproximando, digamos, a la película. Se va aproximando, ¿Cierto? Se va preparando y uno puede descartar inmediatamente, ¿Cierto? Por los comentarios que hacen los amigos de uno. Si va o no a verla. Definitivamente. O sea, a mí no me ha pasado, pero yo sé que hay gente que dice, ah, no voy a verla porque alguien dijo que era mala. Por ejemplo. Y ese alguien es alguien cercano a la persona que quiere ir a ver la película. ¿Cachai? Se pasa. Y eso también sucede, esa cercanía, esa confianza también sucede, ¿Cierto? Con los críticos. Que sí. Realmente uno como que se asegura de que, de acuerdo con la crítica que se hace. Y obviamente que aquí con un trabajo un poco más serio. Un trabajo un poco más serio. Hay también una cercanía y una confianza y obviamente un criterio. Pasa por ejemplo con esto. Aquí lo vamos a poner en ejemplo. No sé si conocen a Riddle Scott o Riddle Scott. ¿Cierto? No sé cómo se pronuncia Riddle. Critica duramente las películas de superhéroes. Dice él, para que entiendan quién es. Aquí está mi imagen, ¿Cierto? De él. Es un connotado director de cine. De cine, de películas de acción. De cine, ¿Cierto? De ciencia ficción. Películas que podríamos considerar como bastante buenas. Aquí hay algunas de ellas. Alien, por ejemplo. Con la Sigourney Weaver. Gladiador. ¿Cierto? A propósito. Y Black Runner, ¿Cierto? Con el actor, connotado actor, ¿Cierto? Harrison Ford, por ejemplo. Son películas que ha dirigido él. Y ahora la última, ¿Cierto? Es House of Gushi. O La Casa de Gushi, ¿Cierto? A propósito de una película que tiene que ver con la moda y qué sé yo. Entonces él, conversando con una revista, Deadline, en particular, ¿Cierto? A partir de la promoción de esta última película que produjo. Dirigió. Da su opinión con respecto a las películas de Marvel o DC. ¿Cierto? Y dice él que estas películas son malas historias y aburridas. Las mejores, dice comillas, las mejores películas están impulsadas por los personajes. Y después de esto llegamos a los superhéroes si quieres. Porque lo aplastaré, dice. Son jodidamente aburridas. Duro los comentarios. Los guiones no son muy buenos, ¿Cierto? Dice de nuevo, jodidamente buenos. Creo que he hecho tres grandes películas de superhéroes con guión. Ahí están las películas que mencioné recién. Son películas de superhéroes a fin de cuentas. Entonces, ¿Por qué las películas de superhéroes actuales no tienen esas buenas historias que tienen las que él dirigió? En su mayoría se salman gracias solo a los efectos especiales. Y eso se vuelve aburrido para todos los que trabajan con los efectos especiales. Finaliza, ¿Cierto? Este condotado director. Entonces, por ejemplo, aquí. Ya, ok. Yo he visto las películas de Riddle Scott, ¿Cierto? Y podría decir un parámetro. Y a partir de él, quizás, tomarlo como referencia y no ver las películas finalmente. Porque yo quiero ir a ver Eternals, que es de superhéroes y pertenece al universo Marvel. Si él dice que es mala, porque él seguramente la vio, entonces no la voy a... Lo tomo como referencia. Eso hace la crítica del cine también, ¿Cierto? Es que igual depende también de la persona. Si a usted le gusta algo, así como que ya la ciencia ficción va acá, pues vaya a verlo. Claro, claro. Sí, pues no, de todas maneras, Fabián, tiene toda la razón en ese sentido. Depende mucho de la persona. Pero pasa que, por ejemplo, ahora, si tú vas al Cinemark, por ejemplo, y ves la cartelera, hay una serie de películas que se están dando, que se están estrenando, y tú tienes que tomar una decisión. Tiene, obviamente, porque hay un presupuesto acotado, todos tenemos un presupuesto acotado, nadie tiene plata como para ir al cine todas las semanas y ver todas las películas. Piensa en eso. Por el tiempo y por todo, ¿Cierto? Por las lucas, por el tiempo, todos los factores que pueden incidir en ir a ver una película. Las coincidencias de tiempo, ¿Cierto? Con las personas con las que tú puedas ir, qué sé yo, tú, lo que sea. Y tienes que tomar una decisión. ¿Qué película ver? Entonces, ¿En qué, bajo qué criterios te sustenta, cierto, para poder tomar esa decisión? ¿Está bien? Y para eso sirve la crítica de cine. Aquí hay algunos memes, ¿Cierto? A propósito de eso mismo. Bueno, aquí, claro, entendiendo, ¿Cierto? Que buen momento en este de ir a ver cine, porque la gente no está comiendo, porque no pueden comer, bueno, aunque se les permite, ¿Cierto? De alguna manera, pero ya no está ese ruido molesto, la gente obviamente no puede hablar, porque estamos en una situación pandémica, y la distancia social, lo que dice Moe, ¿Cierto? A propósito, un poco hater, pero es verdad, es como agradable ir ahora al cine y no tener, ¿Cierto? Ese espectro molesto de público que está alrededor tuyo, que va de repente con una mala disposición a ver la película. Por eso, a lo que voy, a propósito, es que la crítica también va dirigida justamente a las personas que de repente no se informaron lo suficientemente bien con respecto a la película, y están en el cine, y pagaron la entrada, y están aburridas, ¿Cierto? Yo he visto personas, por ejemplo, yo he visto personas en el cine que están más pendientes del celular, cuando has tenido una película ahí al frente, que tú pagaste la entrada, que estás ahí, ¿Cierto? Y te estás jodiendo no solamente la película a ti mismo, sino también a los demás que están ahí tratando de disfrutarla, o sea, porque están o conversando, o molestando, o distrayéndote, ¿Cierto? Con el brillo de su celular, ¿Se entiende? Eso es como un poco también a propósito de la crítica, para eso también sirve, ¿Pero? O sea, yo voy informado a ver la película, y más o menos sé lo que voy a esperar, o sea, entiendo de qué va la película, entonces tengo como una... una antesala, ¿Cierto? Un poco eso. Y aquí, fíjense en este gráfico, esta infografía que refleja, ¿Cierto? Un poco la evolución del crítico, de cómo nosotros como personas, que es natural, ¿Cierto? También nos vamos transformando poco a poco en... en críticos, tomando en consideración, tomando en consideración, evidentemente, ¿Cierto? Nuestro desarrollo intelectual. Se entiende, ¿Cierto? Que el niño, al principio, por ejemplo, aquí está hablando del Rey León, durante toda la... toda la idea, ¿Cierto? Dice, claro, al principio, nosotros cuando vemos las películas, Efecto Cabral, chicos, ¿Cierto? Vemos las películas como el Rey León, y la encontramos como la mejor película del mundo. Después, ya en una etapa más adolescente, encontramos, ¿Cierto? Que las películas de Disney son como muy... muy fifí, muy arcoiris, mucho unicornio, y nos gustan las películas de susto, de suspenso, de terror, preferentemente, como la de los muertos vivos. Después, ya un poco más grande, ¿Cierto? Aductos jóvenes, las películas de acción, Tarantino es lo mejor, ¿Cierto? Por ejemplo, aquí, después, ya un poco más maduro, Tarantino es sobrevalorado, y nos gusta, ¿Cierto? Goddard, Goddard, otro director de cine, cine como más cinearte, ¿Cierto? Después, ya como mucho más maduro, ya con mucho más intelecto, con mucho más desarrollo, es lo que pasa con el vino también, a propósito de los gustos adquiridos, o con la comida, obviamente, al principio, pabafitas con arroz, o pollo con pabafitas, y después ya aquí estamos comiendo cosas como más culinarias, más delicadas, más de paladar, etcétera, ¿Se entiende? Y evidentemente, después ya en los últimos años de vida, volvemos, ¿Cierto? un poco a esa añoranza, de disfrutar de la simpleza de las cosas, del cine, ¿Cierto? Tal como, como lo disfruta un niño, ¿Cachai? Igual es interesante el cómic, o sea, no el cómic, perdón, este gráfico que, que nos muestra justamente, esa evolución. Bueno, dice la evolución de un hipster, ¿De qué manera se organiza la crítica, expuesta en el video? Vamos a ver este video, ¿Cierto? Ustedes creo que se fijen en cómo está expuesta la crítica, a propósito, ¿Cuál es la tesis o punto de vista que quiere transmitir, a propósito de la película, ¿Cierto? La última de Venom, Venom Carnage liberado, ¿Cierto? Recursos con spoilers, por supuesto, aquí, ojo con eso, no se vayan a sentir ofendidos con los spoilers que pueden aparecer aquí. Y, finalmente, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, y eso lo vamos a tratar de justificar, lo pueden poner en su chat, ¿Cierto? Si están o no de acuerdo con lo que se plantea en esta, crítica. Pongo pausa el video, ojo con los audios chiquillos, o sea, con los micrófonos que no se les activen, por ahí, es como se llama, el momento de ir a ver una película, me imagino, ahora sí, si yo lo veo así, objetivamente, él, él, está comparando la película con el cómic, entonces, en relación a eso, siempre uno, una persona que, que sabe del cómic, ¿Cierto? De la historia de, en este caso de Carnage, y de Venom, ¿Cierto? Espera que esté a la altura de eso, ¿Ya? Con respecto a los elementos que tenemos que tener en consideración en el momento de hacer una crítica, obviamente están las referencias con respecto a la película, y lo demás es todo argumentación, ¿Ya? El título de la película, el director, el año de estreno, el género, ¿Cierto? Tener claridad con respecto a qué género pertenece a la película, quiénes son los que actúan en la película, reparte la parte, los más importantes, ¿Cierto? Todo ello, ¿De qué se trata la historia, ¿Cierto? Tener, conocer estos elementos narrativos, ¿Cierto? De la, de la película, y a propósito de la cronología narrativa, ¿Cierto? Y cómo está contada la película, también es importante como elemento estético. Inmediatamente después de eso, ¿Cierto? Tener algunos, algunos, algunas nociones, por ejemplo, de fotografía, de maquillaje, de la banda de sonido, ¿Cierto? El vestuario, con lo que pasó con la, con lo que pasó con la crítica, ¿Cierto? De la película Cell, que a lo mejor la historia es un poco enredada, un poco forzada, pero hay que considerar los otros aspectos estéticos que también tienen las películas, y que no necesariamente son los de la historia. Aquí, por ejemplo, en Carnage, específicamente en Venom, en la segunda, la segunda parte, ¿Cierto? De, de esta saga, entre comillas, ¿Cierto? de Venom, tenemos, tenemos, una crítica basada, no solamente en la historia, sino también, por ejemplo, en los efectos especiales, como los gráficos, por computadora, también son como, demasiado, demasiado, simples, por así decirlo, ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿Cierto? Los elementos que tienen que ver, esencialmente, con lo que es la crítica, y como nosotros podemos evaluar, una evaluación, o sea, evaluar una crítica, particularmente, cómo se presenta, particularmente también, qué nos motiva, a ver la crítica, en particular, ¿Cierto? En este caso, ¿Cierto? Las películas que están, más de moda, por así decirlo, están más cercanas, en nuestro tiempo, cómo se desarrolla la historia, la crítica, de qué se alimenta, las imágenes que utiliza, el lenguaje, piensen, que aquí se usaron palabras, por ejemplo, que están un poco, reñidas, con lo que uno podría esperar, de una crítica, palabra, digamos, un poco más sonante, ¿Cierto? Derechamente. Y finalmente, el crítico aquí, le pone una nota, le pone tres, no sé si, si el tres es, la nota más baja, o una nota de las más, de tres de cinco, tres de diez, eso es lo que no, no queda como parámetro, y en este caso, faltaría, pero el tres, la nota, ¿Cierto? En particular, es un elemento persuasivo, que podría darle cierta efectividad, al lector, con respecto a, a qué, qué tan buena, o qué tan mala es la película, muchas veces, ¿Cierto? Nosotros vemos en los periódicos, que le ponen estrellitas, que le ponen, ¿Cierto? En el caso de Roman, Rotten Tomatodes, le ponen tomates, ¿Cierto? Tomates podridos, etcétera, o sea, hay un recurso, de evaluación gráfica, ¿Cierto? Que nos muestra, en qué parámetro, ¿Cierto? Está evaluada la película, y luego, los recursos lingüísticos, que es todo lo que está escrito, ¿Cierto? Todo lo que se ha dicho, con respecto a la película, o a la serie, en particular, y que nos va a servir, también como referencia, y que los puntos, que uno le podría poner, ¿Cierto? Justamente esa evaluación, ¿Ya? Es una, solamente una referencia, y con eso, pequeños y pequeñinas, terminamos, ese sería el fin, aquí, también, los Simpsons, también, a través de la, de la parodia, esa es otra forma de crítica, que a lo mejor la vamos a ver mañana, a propósito, ¿Cierto? De, de crítica, y de parodia, y de referencia, y de relaciones intertextuales, cuando una película es buena, por ejemplo, tiene muchas referencias intertextuales, hay películas que tienen muchos, Easter Egg, no sé si han escuchado ese concepto, a propósito de lo que cuenta una película, y como también se va armando, una serie, como de, de concatenaciones, con otras películas, y eso, bueno, es súper entretenido también, de concatenar. Las versiones post-creditos. Por ejemplo, también, pues claro, o referencias a otras películas, y con que van, haciendo conexiones, por ejemplo, lo que está pasando con el hombre araña, la última, ¿Cierto? Del No Way Home, que también hay otras referencias, al, al trabajo, ¿Cierto? De otras, de Spider-Man, en otras, en otras versiones de, en particular, con la inclusión, ¿Cierto? De, de los otros Peter Parker, que están ahí también. Interesante, como un fenómeno. Cuídense mucho, chiquilines, que estén bien, nos vemos mañana, vuelves al día, vuelves al día, y, vemos, ¿Cierto? También, en cualquier punto, si yo le debo algo, me puede, por supuesto que sí, ya, tenganlo presente. Ya, muchas gracias. Cuídense mucho, chiquilines. Chau, chau, chau. Chau. Chau.